El día de hoy nos ha caracterizado a nosotros nuestro espíritu y conducta de colaboración con todos los requerimientos del Congreso de la República. El día de hoy nos han citado en la Comisión de Defensa para ver una serie de líneas que ellos están investigando. Entre ellas están las adquisiciones y contrataciones que se han hecho, particularmente en el sector defensa y sector interior. También está el tema sobre el BRAEN, el tema del satélite que ya ha sido una sesión pasada, el tema de adquisiciones de terrenos del Ejército. Hemos respondido a las preguntas. Y yo creo que acá hay que entender que el día de hoy estamos viendo nosotros, el pueblo peorano está viendo la importancia de todo este esfuerzo que ha hecho el gobierno para adquirir equipamiento, para adquirir infraestructura y para inversión en la labor de prevención. En los años que me tocó ser presidente del Perú, hemos invertido en prevención un promedio de ocho veces por encima del promedio de los gobiernos anteriores. Además de esto, cuando en el año 2015 se nos informó en el segundo semestre que se venía un niño extraordinario, creamos un fondo, ajustando la caja, ajustando los presupuestos ministeriales, un fondo de tres mil millones de soles para enfrentar todos los daños que pudiera causarnos el fenómeno del niño. Adicionalmente a esto, hemos invertido en este equipamiento aproximadamente 14 mil millones de soles. Es decir, hemos comprado helicópteros MI-17 para el Ejército peruano, en 24 helicópteros, hemos comprado 5 helicópteros para la policía, hemos comprado 4 helicópteros para la marina de guerra, que hoy día nos permiten hacer el puente aéreo. Cuando llegamos a gobierno, solo había 2 helicópteros operativos en el Ejército. ¿Se imaginan cómo estaría el Perú si no hubiéramos adquirido estos helicópteros? Y de igual manera, hemos adquirido aviones de transporte como son los C-27 Spartan, con capacidad de carga de más de 10 toneladas en costa, que son los que nos permiten también hacer el puente aéreo y permitir recuperar a toda esta población que muchas veces por el problema del aeropuerto o por problemas distintos no pueden salir de sus lugares. Asimismo, hemos adquirido maquinaria nueva y de calidad, y hemos modernizado 10 batallones de ingenieros, hemos entregado maquinarias pesadas al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cuando llegamos a gobierno, estos dos ministerios que se ocupan de la infraestructura a nivel nacional no tenían nada de maquinarias, ningún tractor tenían. Todo eso lo hemos adquirido. Adicionalmente a esto, hemos adquirido, a través de Defensa, más de 300 camiones de transporte de 10, 15 toneladas, que han sido entregados en el segundo semestre del año 2016 y en los primeros meses de este año, vehículos alemanes de calidad, que los tiene el Ejército y que espero que en su totalidad estén en el norte. Asimismo, se ha adquirido un satélite que ya ha entregado varios miles de imágenes satelitales que le permiten, que le debe permitir al gobierno tomar previsiones de cómo se cargan las quebradas para futuros problemas, no solamente ya del niño, sino friajes, sequías, etc. Adicionalmente a esto, hemos adquirido un buque logístico que jamás en nuestra historia el Perú ha tenido. Un buque logístico que permite la carga de más de 11 mil toneladas y con los cuales se ha venido transportando maquinaria, se ha venido transportando material, donaciones, etc. a nuestros hermanos del norte. Asimismo, hemos colocado estas mallas metálicas del modelo colador para detener en los huaycos todo lo que son las piedras. Hemos puesto más de 11 mallas en las quebradas de Chocica, que es lo que de alguna manera nos ha permitido que no hayan víctimas que lamentar debido a la caída de las rocas. Creamos el programa ProPuentes con más de mil puentes. Todos estos puentes que hoy día el gobierno está colocando, los puentes modulares, el tipo Bailey, fueron adquiridos en nuestra gestión. Y así podría señalar una serie de adquisiciones. Tenemos, por ejemplo, seis hospitales de campaña para el sector salud. Más de mil módulos de aulas prefabricadas y viviendas prefabricadas que hoy día son las que se están empleando en el norte. Lo que quiero decir con esto es que ha sido un esfuerzo sin precedentes. Cuando hicimos estas adquisiciones de más de 14 mil millones de soles, se nos criticó. Se decía que no era necesario. Ahora vemos que sí era necesario. A nosotros se nos avisó en el segundo semestre del 2015, aproximadamente en el mes de septiembre, que se venía el niño extraordinario. Por lo tanto, adicionalmente, a las adquisiciones que hicimos por aproximadamente 14 mil millones de soles, a los más de 2 mil millones de soles anuales que hemos puesto en el presupuesto general de la República para prevención, ajustamos los presupuestos y generamos un fondo de 3 mil millones de soles para atacar, para enfrentar el niño ya cuando llegara. Cuando llegó el niño, en el verano del 2016, utilizamos parte de ese dinero, aproximadamente 180 millones de soles, que fue lo que se necesitó porque ya habíamos tomado previsiones. Habíamos ya descolmatado, limpiando el cauce de aproximadamente 1.300 kilómetros de ríos en toda la costa peruana. Para darles un ejemplo, el río Piura, cuando llegamos a gobierno, tenía una capacidad de 600 metros cúbicos por segundo. Lo limpiamos y lo dejamos en aproximadamente 2.000 metros cúbicos por segundo. Lamentablemente, lo que hemos visto hoy día es que el río Piura ha superado los 3.500 metros cúbicos por segundo de agua. Es una desgracia, pero no quiero ni imaginarme qué hubiera pasado si no hubiéramos descolmatado los ríos. Entonces, quiero ratificar que hemos tomado las medidas responsables para prevenir un efecto que se nos avisó en el segundo semestre del año 2015 que se venía para el año 2016. Es decir, actuamos en el segundo semestre del 2015 y actuamos justo cuando yo era el niño con todo este equipamiento que teníamos y con fondos públicos para poder enfrentar esta situación. Por lo tanto, hoy día creo que es un consenso nacional de que todo este equipamiento fueron cosas necesarias, imprescindibles, responsablemente compradas. Y en ese sentido, hemos explicado a la Comisión de Defensa sobre este tema. Señor presidente, estamos en vivo para todo el peru. ¿Qué nos podría decir sobre el quiebre de la democracia en Venezuela tras la disolución del Congreso? uno por uno, yo les contesto. Estamos en vivo para TV Perú. ¿Qué nos podría decir sobre el quiebre de la democracia en Venezuela tras la disolución del Congreso? Ya lo expresó en mi Twitter, creo que nosotros creemos y nosotros hemos sido, tenemos ejecutoria como experiencia de haber gobernado el país. Hemos manejado la conducción de los destinos de la nación respetando los principios de la separación de poderes, respetando las autonomías. en muchos casos hemos soportado críticas injustas y otras justas, pero siempre hemos sido tolerantes en este tema y yo creo que esa es la mejor respuesta que puedo yo dar como expresidente y como ciudadano. Pero además, con la experiencia de gobierno, yo creo que las relaciones exteriores hay que manejarlas con cuidado. Hay que siempre apostar por el diálogo. Siempre hay un espacio todavía para que las fuerzas que están polarizadas busquen un camino de unidad y que permita sacar en este caso al pueblo venezolano de la situación que están viviendo. En ese sentido va no solamente mi experiencia sino el mensaje de que creo que hay que apostar por el diálogo creo que hay que consolidar posiciones en los bloques multilaterales a fin de tratar de ayudar al pueblo venezolano y de mostrar nuestra solidaridad latinoamericana. ¿Se repite usted a haber respaldado a Maduro cuando fue elegido en el 2013 cuando usted era presidente de la UNASUR? A ver, dos cositas ahí. La primera que no solamente he tenido ejecutoria de gobierno sino que antes de ser gobierno en el Perú hubo una ruptura del orden constitucional a cargo del gobierno de Fujimori y yo enfrenté esa dictadura y durante mi gobierno he sido demócrata. Aquí efectivamente como el amigo periodista lo señala hicimos una reunión de UNASUR cuando hubo una de estas crisis y se reunieron los jefes de Estado. Creo que esa es la forma como tenemos que ir solucionando los problemas. Yo creo que además de esto lo que tenemos ahora que hacer es que no nos distraigan a nosotros estos los temas frente a lo que tenemos hoy día con Piura lo que tenemos hoy día con el fenómeno del niño que todavía no ha pasado. Creo que tenemos espacio para no descuidar ni lo uno ni lo otro. Miren señores el gobierno ya tomó una decisión y como peruanos tenemos que aceptar esa decisión más allá de opiniones yo creo de que esa es una de las experiencias de haber gobernado al país. Hay que estar unidos y si ya la cancillería o el gobierno tomó una posición que la tomó o sea ya no tiene sentido plantear otras cosas. Muchas gracias. Entonces declaraciones del ex jefe de Estado Ollantao Malatazo tras su presentación en la Comisión de Defensa del Parlamento.